Así que lo que venimos hablando de la importancia de completar los que tienen que completar con el esquema de vacunación, ya hay un 10% de la población de la Argentina que tiene la dosis de refuerzo. La tercera. La tercera dosis, sí. Es un 70% aproximadamente la cantidad de argentinos que tienen el esquema completo de dos dosis y hablamos de un 84% que tiene al menos una dosis aplicada. La tercera dosis, Bren, por lo que tengo entendido aquí en la Ciudad de Buenos Aires y por lo que veo en mi círculo íntimo, tiene que ver primero con adultos mayores, lógicamente, gente que tenga patologías también, que no sean, digamos, favorables para el COVID y también para madres en etapa de lactancia. Sí, exactamente. Porque no son los que tienen la prioridad. Sí, la prioridad la tienen además, obviamente, personal de salud que ya recibió su dosis y a medida que se va avanzando siempre es para los mayores de 60 y después empieza a ir acortando en cuanto al rango etario. Pero es muy importante, y esto lo están señalando los dosantes y los especialistas, que esta diferencia entre el aumento de casos y lo que se ve reflejado en la gravedad de quienes efectivamente tienen coronavirus confirmado, la justificación es la vacuna, la vacunación, y por eso las autoridades sanitarias siguen insistiendo, ¿no? Justamente en este grupo que quizás todavía no empezó su esquema o recibió su primera dosis y por distintas razones no quiere o no accedió a la segunda dosis. Mirá, estamos hablando de 36 pacientes graves que están ahora internados, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, en el sistema de salud público, sobre el último de los partes que dio la ciudad, 3.734 confirmados, nuevos confirmados de coronavirus. Así que ahí se ve, ¿no?, la diferencia entre la curva, si uno puede ver lo que es la curva y cómo está aumentando exponencialmente los casos confirmados, pero no así lo que tiene que ver con las internaciones y, bueno, los fallecimientos. Queda clarísimo, Breno, o sea, no hay que ser matemático, no hay que ser infectólogo para entender una simple cuestión. Digo, los casos están creciendo, pero no está creciendo por ahí la internación y esto tiene que ver con la vacuna. Y por ahí, muchos de los internados, no todos, porque podés estar internado con dos vacunas. Nos contaba ayer nuestro compañero Nacho Acevedo que tiene un conocido que tiene las dos vacunas aplicadas, recibidas, y está internado y con cierta gravedad, a cierta complejidad. Digo, puede pasar, pero son los menos. Digo, te toca, te toca, desgraciadamente es así. Pero, digo, el alto grado de no internación tiene que ver con eso, justamente con la vacuna. Bueno, y déjame traerte el caso de Uruguay, Santi, porque la verdad que hay que empezar a prestar atención. Allí el gobierno de Uruguay en estos últimos días tomó una decisión y cambió un poco los protocolos. Mirá, determinaron que los contactos estrechos de pacientes confirmados de coronavirus, en el caso de que tengan estos contactos estrechos, tres dosis ya aplicadas, no van a tener que hacerse ni pruebas ni aislarse. ¿Está bien? O sea, si vos sos contacto estrecho de alguien confirmado, pero tenés las tres dosis aplicadas, no vas a tener que aislarte ni vas a tener que hacerte ninguna prueba de coronavirus. Y si tenés nada más que dos dosis aplicadas, hablamos de Uruguay, repito por las dudas, y sos contacto estrecho, no vas a tener que aislarte, pero sí vas a tener que hacerte una prueba de antígenos y después a los cinco o a los siete días hacerte un PCR, pero sin aislarte. Eso es muy importante también lo que marcás porque lo decía Diego Morán en el cierre de su programa en Hoy Nos Toca, a las ocho de la mañana, que vamos a graficarlo a día de hoy. Hoy es día martes, tuviste contacto estrecho con una persona positiva el día martes. No te hisopes el miércoles, no pidas turno para el test de antígenos el miércoles, el jueves, el viernes, porque probablemente dé negativo. Hay que darle un tiempito al virus. Obviamente que nos come la ansiedad, obviamente que es una etapa del año donde uno quiere estar seguro porque tiene garantizado que se junta el 31 de diciembre o el 1 de enero con la familia y quiere estar sano. Bueno, no, hay que esperar seis o siete días, siete para ser más exactos, y ahí sí ir a hisoparse. Eso es importante también aclararlo, verán, que lo estás marcando en Uruguay y también ocurre en la Argentina. Es el consejo que se da desde el sector de salud. Sí, pero la diferencia con Uruguay, Santi, es que ya directamente cambiaron estos protocolos y no tenés que aislarte si tenés por lo menos dos dosis. Ahí sí tenés que hacerte antígenos y PCR entre los cinco y los siete días. Y si tenés las tres dosis, directamente no tenés que hacer nada. Seguís con tu vida con normalidad. Y por eso decía que está bueno poner un poco los ojos en cómo va a evolucionar, si es exitoso este cambio de protocolo, porque ya ahí estaríamos viendo, ¿no? Cómo sería el camino, cómo podría desarrollarse esto que venimos padeciendo desde hace ya prácticamente dos años, ¿no? Esta pandemia, ¿cómo podría llegar a ser la convivencia en el futuro? Y también es una forma de incentivar a la gente a que o complete su vacunación o que vaya a buscar su tercera dosis de refuerzo, ¿no? Al no tener que aislarse, porque la verdad que uno pone en pausa ahí la vida. Y en este caso, entonces, estaría muy bueno empezar a prestar atención, a ver cómo evoluciona esto. Lo que dicen las autoridades uruguayas es que obviamente al no tener que testearse la gente que es contacto estrecho y que es muy probable que quizás le da negativo, también lo que va a pasar es que va a subir el porcentaje de positividad porque solamente se van a testear quienes tienen síntomas y que es muy probable que les dé positivo. Pero bueno, ahí es un punto entonces para estar atentos. Lo cierto, Santi, lo venimos repitiendo. Es muy importante seguir, obviamente, respetando todas las medidas de cuidado, de prevención. En lo posible, quienes tengan pensado reunirse ahora, bueno, obviamente estos días de cara al final del año, pero también en año nuevo, en lo posible al aire libre, con distancia, tratar de seguir usando barbijo cuando no estamos comiendo. Y si tenemos algún síntoma, ahí sí ir a testearnos, ¿no? Lógicamente. Bueno, estamos en temporada.